bueno saludos gentes a su compa el renegado en este vídeo informativo del canal sobre algunos asuntos que están pasando en este en este pinche canal del renegado verdad algunos ya saben qué pedo con lo que está pasando con lo que va a pasar y lo que estamos esperando para poder continuar pues la serie de celda que es la única que estoy subiendo en este momento no es la única serie activa que de hecho me está gustando que la gente le está gustando que ha dejado sus likes y comentarios y todo ese pinche rollo y pues bueno la triste noticia es que por el momento va a quedarse pausada la serie de celda algunos ya saben por qué algunos otros no así que pues bueno por eso decidí hacer este vídeo pues para que sepan no hace una semana de los que me siguen en facebook y en twitter vieron que iba a ser un maratón de starfox iba a ser un maratón de starfox cabrón pero que se vio cancelado pues porque mi capturadora ya no quiso agarrar ya no quiso jalar algunos que han visto los live streams pasados se dieron cuenta como que ya 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 eran problemitos que venía arrastrando la capturadora porque pues a veces se me desconectaba sola que que dejaba de funcionar y todo ese rollo y pues al final pues ya ahora sí que ya dejó de dejó de jalar la cochinada esta y pues ya no pude hacer lo que fue el maratón de starfox lo tuve que cancelar casi a una hora de casi de empezar lo que no ya estaba bien listo yo estaba súper listo para empezarlo y pues la capturadora ya no quiso funcionar por más que estuve tratando toda la semana por hacerla funcionar pues ya no ya no quiso así que bueno me di la tarea de buscar alguna otra capturadora y por el momento pues no he encontrado ninguna no la quiero comprar nueva quiero comprarla usada en el facebook para que me salga más barata pero por el momento no he encontrado ninguna así que pues como consecuencia de eso pues la serie de celda va a quedar pausada van a decir renegado entonces como subiste subiendo el capítulo 21 y el 22 bueno como lo mencioné lo he mencionado varias veces pero por si no se han enterado a veces grabó por varios capítulos un mismo día y pues esos vídeos todos que tenía los que me quedaban guardados que grabé la última vez que jugué celda en celda pues celda de wii 1 que grabé para el canal bueno ahora que recuerdo creo que hizo un stream en twitch es un stream en twitch y estoy buscando pues santuarios y pendejas así eso fue lo último que estuve jugando en la wii yu de celda y pues por eso les digo ese fue el último capítulo y capítulo 22 que van a estar viendo en este momento en estos en estas semanas que siguen en lo que llega pues lo que consigo la otra capturadora también me preguntaba renegada no se subir nada de su dicho qué pedo pues no podía grabar nintendo switch porque la capturadora que yo tengo pues no es de hd así que pues no no podía subir nada así que también es cuestión de esperar consiga la nueva donde si tenga hdmi y pues para grabar ya así que gameplay de la nintendo switch de hecho ya tengo el mario car 8 deluxe lo he jugado muy poco pero pues ahí lo tengo ya esperando más para pues para darle duro no darle duro al pinche online y ganar y ganar miles y miles de carreras bueno esa es la situación con la capturadora le digo por el momento pausada la serie de celda y pues vamos a estar muestra subiendo otros otros vídeos por ahí no opiniones pendejas así el pregunta del renegado que lo voy a subir la siguiente semana y para que sigan dejando sus preguntas al en el vídeo ese iba a estar en la descripción del vídeo para que dejen sus pinches preguntas no ya que la siguiente semana es cuando las voy a responder esta semana no me dio tiempo eso le pregunta del renegado igual en algo ando sin los tríns en twitch ahorita pues no tengo no tengo capturadora así que solamente voy y juego juegos de pc hayan en twitch hay para que quiera caerle y ver pues unos que otros juegos de pc pues por ahí andamos casi siempre por ahí andamos los fines de semana casi siempre echando echando la retilla bueno no la retilla no porque últimamente está jugando por los juegos en solitario así para que guste pasaría en tu y después allá y andaremos no y otra cosa que iba a comentar también algunos tienen por ahí saben es que hice otro canal un canal secundario el cual solamente es como es nomás un vídeo rando no vídeos de pc jugando algunos jueguillos hay unos que otros como se llaman un montaje no creo que previo que si es como un tipo montaje y por ahí no va a estar subiendo así vídeos rándome que se quiera suscribirse y suscríbase de hecho ya lo voy a poner en lo que son los canales recomendados del renegado hay que se quiera suscribir a ese pinche canal pues ahí suscríbase no y voy a estar trayendo pendejada y media cuando se me antoje cabrón y pues yo creo que eso va a ser todo realmente no sé qué vídeo de fondo vaya a poner no sé qué vídeo tenga por ahí yo creo que alguno de smash que tenga por ahí guardado o alguna otra cosa así pero pues es lo que quiero decirles a lo mejor al rato hago un pequeño stream un stream aquí en youtube pues ahí platicando y comentando sobre las diferentes situaciones que están pasando en el mundo nintendo no y pues jugando ya saben lo de siempre lo típico de típico del pinche renegado así que bueno gente me despido ahí comenten ustedes qué pedo y pues bueno nos vemos en otro pinche en otro pinche vídeo mi renegado así que bueno saludos y pues chau chau gente